Bien, la experiencia enriquecedora, sin lugar a dudas, tanto colectivamente como individualmente. Y bueno, como espacio de visibilización de lo que uno hace también. Digo, en la ciudad ha tenido su repercusión y eso también nos pone contentos. Enriquecedor, sin lugar a dudas. Aprendizaje todo el tiempo, inclusive ahí trabajando más allá de tener un montón de cosas decididas. Ya partiendo de que es un trabajo en equipo y por ahí eso te permite la posibilidad de abrirte un poco a nuevas, a otras miradas. Y en lo general, digamos, que eso a su vez está en un marco en el cual hay, en este caso había 10 provincias más trabajando. Y eso, bueno, te ayuda mucho también a ver otras formas. Yo creo que no, yo en mi parte no me lo esperaba porque al estar en 48 horas vos haciendo una obra puede salir cualquier cosa. Por ejemplo, unos chicos de Río Negro, creo que eran, le tocó todo el tronco en el centro podrido. Y cortaron, 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 cortaron hasta que llegó un pedacito y tuvieron que hacer con ese pedacito las manos que tenían planteadas. Si a nosotros nos hubiera pasado lo mismo, nosotros no teníamos obra. Entonces, vos te encontrás con el tronco que está tirado ahí, que tiene 2 metros por un diámetro de 40 centímetros aproximadamente. Entonces, vos no sabés qué vas a pasar con eso. Por ahí hay una madera muy dura, por ahí hay una madera blanda, por ahí está podrido. Entonces, no, yo no me la esperaba de reconocimiento porque no sabíamos qué iba a salir. Y tampoco sabíamos nuestros compañeros. Pero nosotros no teníamos ni tiempo. En la primera noche dormimos 5 horas apenas. Y dormimos porque la coordinadora dijo, duerman un poco, porque en la segunda noche no duermen. La segunda noche durmió un poquito Laura, se vino, se fue Santi un ratito, se vino y me fui yo un ratito a dormir. Estamos hablando de una hora, una hora y media y así le metimos de corrido. Entonces, nosotros no estábamos viendo cómo producía lo de al lado, más allá de lo de al lado nuestro nada más. Que sí estábamos viendo cómo los chicos le metían patas y demás, pero los demás ya no lo veíamos. Y yo creo que, para mi entender, había 5 horas que estaban muy bien, estaban muy bien. Por supuesto que la que ganó era muy merecido. O sea, tiene mucho trabajo, un equipo que ya estaba conformado, ellos ya se presentaron en otras bienales y demás. Entonces, bueno, sabían mucho más de lo que nosotros, pero la mayoría, todo ahí, estábamos en la primera experiencia. La primera vez que compartíamos, que vivíamos esto, este desafío. Por eso se llama así el premio de desafío. Y, bueno, encontrar la vuelta a eso. El tiempo fue raro administrarlo. Según profes que nos veían un poco de afuera, desperdiciamos tiempo el primer día. Después llegamos bien, nos pudimos organizar y llegamos bien. Pero, bueno, también eso es parte del desafío. Es optimizar tiempo, es trabajar en un espacio reducido. Pensar soluciones rápidas cuando algo se traba y era inesperado. Entonces, bueno, creo que tuvimos suerte al final. Pudimos concretar la obra como queríamos, además. No es que uno ve la obra finalmente y sentís que todavía te faltó algo por hacer. Pero sí, sí, quedó concluida con detalles y todo como queríamos. Pero llegamos ajustadito. Tuvimos que apretar el acelerador al último bastante. Eran 11 provincias. 11 provincias éramos las que participábamos como 11 internacionales. Esta Bienal es muy importante a nivel internacional. O sea, muchos escultores se quieren anotar. Ellos tuvieron 200 candidatos internacionales. Se ve en todo el mundo esta Bienal, es muy importante. Y esto de Fabriciano, que es el creador de toda esta movida, lograr que los alumnos más destacados, o los que consideran que son más destacados, porque según el proyecto que uno presenta a principio de año, es donde te eligen, es como un mimo para los alumnos y un empujón para que nosotros el día de mañana podamos llegar a eso. Entonces ellos siempre nos dicen eso. Estamos haciendo como empujando a ustedes para que vean cómo se hace uno internacional, cómo se logra y cómo llegan y cómo trabajan. Entonces es un poquito ver eso. Y éramos 11 provincias de 3 personas cada equipo. Sí, las obras las van emplazando ellos, las administran ellos. En el caso de la obra nuestra, la pidió un profe de la Facultad de Ingeniería de allá del norte, que fue quien dio los cursos de seguridad, que después se quedó en el grupo conviviendo. No estaba con nosotros, pero iba y venía y se hizo del grupo. Y bueno, la pidió él para... Así que el caso nuestro va a ir para esa facultad. Y el primer premio tengo entendido que lo pidió la empresa Mecenas del premio desafío. Y el resto, por lo que tengo entendido, la gente ahí de la Bienal las administra y se encargan ellos de ir repartiéndolas por la ciudad o por donde fuere. Sintéticamente, el significado de la obra que nosotros trabajamos, bueno, es equilibrio, que es el tema que trabajaron, que la Bienal te impone para que vos trabajes. Y nosotros trabajamos con, digamos, un toroide en el cual, en el centro, por dentro, se unen la pirámide inferior y la superior, que están invertidas, que representan las fuerzas opuestas, que son las que, digamos, generan el equilibrio. La obra se llama Punto Único porque consideramos que, digamos, el equilibrio se genera en un único punto. No hay dos puntos que den el equilibrio, sino uno solo. Y ese único punto es el que se genera cuando se logran, digamos, complementar las dos fuerzas. Una necesita de la otra, inevitablemente. Y ese punto único se da en el centro del toroide. Y nosotros, bueno, allá en la obra que hicimos, le agregamos, representamos las líneas de energía, digamos, que este toroide genera, que es una cuestión circular por dentro. Y, bueno, ese es, básicamente, a grandes rasgos, el significado de la obra. Hablando de agradecimiento, queríamos agradecerles muy especialmente a todos los mecenas nuestros, para que nosotros podamos llegar a estar allá. Es muy importante porque desde el alumno muchas veces no se llega, con la plata y demás. Bueno, agradecerles a la municipalidad, que nos ha apoyado, al Consejo Deliberante, la cooperadora de la escuela. Después, agradecerles a distintas instituciones, por ejemplo, Cano, a Loña, que nos dio chapa, a Noso, que nos dio elementos de seguridad, la gente de Mirtuono, que nos dio unos hierros. Y, bueno, a toda la gente que nos compró empanadas, que vendimos 208 docenas de empanadas, agradecerles. Más allá de que les gustó a todos, vamos a volver a repetir esa empanada, pero agradecerles porque gracias a ellos pudimos viajar y hacer todo este trabajo.